La confianza del Stuart se cae y no se incrementa Venía a estos eventos cuando éramos 50 Allá en un bolichito y lo arruino Seguramente hace años ninguno vino O digan la verdad, levante la mano Quien vino hace años de todos mis hermanos Hay un par y ya cayeron Les pregunto hace unos años, ¿al Stuart lo vieron? No, no lo dejo partido Igual que ahora atrás de la cámara está escondido Dense cuenta que acá está el presente El pasado, el futuro, lo mismo de siempre Pero se quieren rematar Me dicen viejo cada año al improvisar Me dicen viejo que ya no puedo rapear Pero todos lo intentan y no me pueden sacar Sigo firme Dame balazos antes de irme En esto sí que le tiro todos los gramos Contale a este gil cuánto viajamos Y cuánto hambre pasamos Cuánto tiempo ahí la luchamos En esto muestro la raíz A vos te conocimos cuando él y yo recorrimos el país Si todos saben cuál es la historia de que no era conocido Rapeabas en cincuenta, serás unido ¿Te pensás que no era así, amigo? ¿Cuándo te pensás que eran en la plaza donde día a día yo forjé mi estilo? ¿Qué te pensás? ¿Que pude solo? No dice que no, por supuesto, bobo Pero era porque no nos daban voz A Santa Fe no salieron las cámaras En tuve tuve que salir yo No me quedó Otra que eso No tuve que aceptar mi defecto Como si sería malo venir de adentro Que vos hayas tenido cámara Es tener suerte y no tener talento Si no llegan a la réplica Solo aparenta No tiene rap y no alimenta Me puede ganar por puntos Me saca cuarenta Es como que le dieran tres puntos Cada vez que repite, dense cuenta Y acabo de mandarlo a Marte Hablando de muletillas Se le caso a la más importante Cállate menos y quédate aparte Es necesario que siga para mi contrincante No sabía que se enfrentaban delante Y no vio la inmensidad de la verdad hasta delante ¡Tiempo! ¡Minutos de sangre! ¡Tienes! ¡Arranca Kayser! ¡Mándame! ¡Quiero hacer ruido! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Minutos de sangre! ¡Mano arriba! ¡Y se lo damos en tres, dos, uno! ¡Tiempo! Yo mira como tengo a toda la gente aquí ¡Sí! ¡Él le mando las manos de Goku! ¡Yo sí tengo al kit! ¡Tú eres estigma en el free! ¡El verdadero estigma! ¡Ese vive en mi país! ¡Así que por favor! ¡Sí! ¡Tú solo desilusionas! ¡Ay! ¡Viene la batalla! ¡Y solo decepciona! ¡Yo soy conocido en Buenos Aires y en Barcelona! ¡Y tú! ¡Por golpearle el nombre a otra persona! ¡¿Cómo estás?! ¡Verdad! ¡Lo hago camarada! ¡Sí! ¡Yo soy como de toque! ¡No cacho la mirada! ¡Ay! ¡Sí que por favor! ¡Vas a embajada! ¡El estigma vive en Chile! ¡Tú eres el estigma de la salada! ¡¿Cómo estás?! ¡Aquí no hay contrincante! ¡Por favor! ¡No hay nada interesante! ¡Yo volví a la liga en Chile importante! ¡Tu liga! ¿Cómo se llama? ¡Asesino y sus acompañados! ¡No existe nadie más! ¡Volví! ¡Volví para quedar! ¡Tres! ¡Los! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡El maldito! ¡El maldito está de vuelta! ¡En contra de toda la hijoputa que me cerraron las puertas! ¡No hay más chilenos en el juego! ¡Pero quedó el último y a este le sobran huevos! ¡Así que por favor! ¡Yo tengo habilidad! ¡Yo no guardo rencor! ¡Yo represento la bandera chilena! ¡Y me cojo este hijo de puta! ¡Bendiciones para el teorema! ¡Mano arriba! ¡Sí! ¡Mano! ¡Sí, mo! ¡Y se lo damos en tres, dos, uno! Ya vieron el peso de llorón cuando comenzó el sonido ¡Sí! ¡Esa letra es lo mejor que te has escrito! ¡Hablas del teorema recordando a tu amigo! ¡Lo hubieras apoyado! ¡No lo hubieras sustituido! ¡Sí! ¡Esos son amigos de verdad! ¡Yo tengo para atajar y para alejar de más! ¡No hables de la FMS nacional! ¡Porque la tuya se llama Teorema y nueve más! ¡Yo te pregunto a dónde vas! ¡Papá! ¡Con esta ya te vas a relajar! ¡Perdón! ¡Yo soy asesino en este crimen! ¡Dejamos la evidencia! ¡Es Kayser con su rime! ¡Qué bonito maquillaje! ¡Pero te acostumbras, te haré un homenaje! ¡Hermano, ¿sabes cuál es la diferencia, carnal? ¡Que tu estigma chileno no pudo clasificar! ¡Soy mejor de este reino! ¡Que si hagan lo que quieras, pues si quieres yo lo entreno! ¡Yo soy más bueno! ¡Gracias a ese hijo de puta! ¡Yo le gano en tu terreno! ¡Hermano, porque se escriba! ¡Estigma es un barco que domina la deriva! ¡Los escenarios ya no son cosas salchidas! ¡Hijo de puta! ¡La plaza en día sigue viva! ¡Para! ¡Para un poco, nena! ¡Atento, no quiero saltando a todo Antofagasta, ¿ok? ¡Ok, ok! ¡Saltando! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡A la puerta de... ¡Eh, eh, 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 eh! Hago cerritos del micro en la mano, parece que pueda cortarse en dos! ¡Hoy no puedo ni encontrarme, ten cuidado, que son operos! ¡Yo no soy Harry Swartz! ¡Soy aprendizaje del discop! ¡Yo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No! Te caigo encima, lo viste cayendo también, esta vez, ve, 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 te rima, no puedes jugar, lo sé, este ritmo es claro, no puedes ni rimar contigo, no le hables de mafia cuando al frente tienes al guachino. ¡Calma! ¡Hoy lo traigo acá! ¿Dónde va? Va, traigo la rima perfecta para encontrar y no puede ganar, no te apillarme a mío, no le mato personal, es mi amigo personal, yo el profesor de facultad. Última, 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 es última, sí, ¿qué quieren que haga? Que le tire y que le muestre cómo se gana una batalla para enfrentarte, amigo, no, si tengo agallas, viste, esto es perfecto, calendario de los magos. ¡Tiempo! 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 ¡Aplauso fuerte! ¡Aplauso fuerte! ¡Aplauso fuerte! ¡Eh, eh, eh! ¡Atenea! ¡Atofagasta, los quiero saltando! ¡Aaah! ¡Saltando! ¡Eh, eh, oh! ¡T balcony! ¡Eh, eh, oh, ya! ¡Aopauso fuerte! ¡Alancués dale! ¡Eh, oh! ¡One! Por esa partido menos el patín, no ten cuidado que te arriba el cariño, te saco de ese camino por eso que te letimas y finalmente asesino, ya no sabes cómo lo hago, feANDO brota el camino todo raper, este quiere ganarme, quiere ganarme en el , Dice que es todo un , y no llegas ya, todos gatos con mi , Aquí soy el MC, senestrista, ya sabes que no soy un letrista Solamente descubro mi rima en la pista, verás que no doy entrevista Insisto, rapeando, mira, estamos rapeando aquí en la playa Saludemos al Thor, son sus últimas batallas Se me va de la liga, el estigma lo castiga Sabes que el hip hop lo motiva, también lo aprendí en la esquina No me hables de la escuela, caro es Juan Que está frente del estigma y no te aguantas ningún rap Sé cómo lo hago, llego en el momento Es rap improvisado, ni una rima me la pienso Vengo aquí a competir con los mejores Estón viajas, MS, tan solo de vacaciones Porque lo ganas, mira mi hispanas, el estigma te ganas Y una rima se prepara de la cuba pa' la cama Mientras la cama navega, vacío, son bien barrafada Suéltame rima, ese es el brujo de los antes Ni con brujería, ni tus santos que te salven Último, último hermano Quiere que siga cantando ¿Qué pasa? Don't roll es mi hermano Miren la gente que está vacilando Ya sabes que mi rima es una flecha De nuevo perdiste suerte en las dos fechas Señoras y señores a ESC0 Tres, dos, uno, un, un, bla, bla Yo no sé de qué pasa si me funciona, la gente me da una norma si fracasa Ya lo saben, solucioné mi brother con el salido de casa Cuidado con la localía, decían que eso fracasa Lo que no saben es que Argentina también es mi casa Díselo bro, vaya cabrón, es normal, acabo con propiedencia Que me sigan de la camarita en la competencia Insulté a raperos, insulté a competencia Y crucé el continente pa' aguantar las consecuencias Porque tengo huevo, porque soy bueno, porque soy un cabrón De toque, de cone, de la improvisación Gane quien gane, siempre ganará el mejor, ¿ok? Díselo bro, vení para acá, calmate un poco, sentate ahí, sentate Manos arriba, arriba Viva, vi, 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 tres, dos, uno, tiempo Sos un intruso, te gano que encima incluso uso de gear como un buzo Buceando gando buscando los recursos, retomo el impulso Cambio el cursor cuando la frase yo te la expulso Vos tenés los demonios internos, yo los saco pa' fuera cada vez que expulso Esta mierda sobre el beat, negro yo no quiero tampoco que hacer un hit Solamente te digo lo que quiero decir, no me mires con cara de que no sabes sobre mí Dice que me pinta la cara, que es un GD, no puede conmigo Dice que yo soy un nene, que nebrando por demás rimajes en el ADN Haciendo que esta mierda sobre el beat, cosa que él no puede Le duele que rapee como quiero y cada vez que pongo ritmo que acelero Hijo de puta, sigo siendo que el primero me deprime que diga que vos rapeas y no haces nada en el juego Hoy no hace falta que tire la avalancha de la rima Desde que entró a la cancha, sabe que perdió la vida Es demasiado fácil si me pongo agil Agilidad de eso que soy un nazi No me cabe todo lo que dicen esos paparazzi, para paparazos, para esos bigotes Tengo flow, lingote, cacote Hoy no es distinto, la cara te pinto Como en la Red Bull, FMGC y en el quinto King Kong, ese soy yo, puto cagón Moriste, te fuiste por ser un bocón Yo rimo un montón Una rima de esta tonelada, nada te manda para el cajón Otra tonelada de ron Otra vez me voy a tomar ese licor Quiere pararme y me siento gigante Yo voy adelante, me dicen King Kong Creo que se fue, que se fue, que ya lo maté, ya lo arrebaté Levándote esta, seis hijos de puta Aquí la rima ya la te gasté Te pasé, esto que es muy fuerte Tengo freestyle negro, no te salvas la suerte Esto es muy fuerte Soy vos, CKK, tu verdugo para siempre ¡Yaaaaaah! ¡Po! 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 ¡Po!